En la manifestación de los porteadores de esta mañana sucedió un incidente entre una grúa de la Policía de Tránsito y un taxista porteador. El accidente ocurrió cerca de Villaligia. Al parecer, la patrulla se encontraba en el carril izquierdo, por lo que al cambiar se colisionó por la parte delantera del taxista, lo cual ocasionó polémica entre los porteadores. Vamos en una manifestación legal, obviamente autorizada por la empresa, y cuando vamos aquí, por la Ruta Interamericana Sur, más o menos por detrás del laboratorio, el oficial de tránsito que maneja esta grúa, no preciso nombre ahorita, él se mete adelante del compañero, pero no solamente se mete adelante del compañero, cosa que no debe hacer ni tiene por qué hacer, sino que además de eso para el carro, para el vehículo, y pone el vehículo en marcha atrás y vira a la izquierda, de modo que golpea el vehículo del compañero. Venimos todos de un solo carril, porque ellos ordenan que solo podemos transitar en un solo carril. Y este venía, va a meterse, va a meterse, que prueba de eso, están las pruebas ahí, que él se nos metió en el carril, que nos dijeron que podíamos todos transitar. Y él siempre ha venido con problemas con nosotros, a todos, a todos, nos han parado, a ver por qué motivo nos hace algún parte, es una persecución que él tiene contra nosotros. Prueba de eso es esto, de metérselo en el carril de nosotros. ¿Ustedes venían pacíficamente haciendo su uso? Lo primero que me arregla es el carro, porque yo soy chofer del carro, o sea, yo no voy a pagar el arreglo, no tengo con qué. Tiene que pagarme el arreglo del carro y lo más rápido, pues yo no puedo estar sin trabajo. En el lugar se realizó la alcoholemia, tanto al taxista como al oficial, la cual salió negativa. Pues solicitó, él además de ser un oficial de tránsito, es un conductor más en carretera, por lo tanto todo conductor está sujeto a los procedimientos que indica la ley, y uno de los procedimientos es que si una de las partes solicita pruebas de alcohol, pues se hace pruebas de alcohol a todos los que están en el... Y con la ley, con una de las partes solicitadas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!